Nuestra amiga, primero le agradecemos a Alejandra Barrales que haya aceptado esta invitación para acompañarnos en este evento organizado por la Asociación Civil Somos Más. Una asociación civil que no tiene partido. En lo individual, algunos compañeros son de uno u otro partido, algunos no somos de ningún partido, pero sí, seguimos organizados y vamos a continuar con la lucha de Somos Más. Seguiremos protestando, seguiremos señalando los errores del gobierno hasta que logremos una justicia en México. Nos acompañan integrantes, liderazgos de las diferentes delegaciones que integramos Somos Más. Se encuentra de Azcapotzalco, Norma Tagle, Rafael Cruz, Genaro Herrera, de Álvaro Obregón, Ignacio Yañez, Rosalba Atena, de Benito Juárez, Isabel Gómez, de Coyoacán, Rafael Soto, Tirso Robles, de Coajimalpa, Emari Serrano, Arturo Rodríguez, de Cuauhtémoc, el ingeniero José Luis Muñoz, Juan Pandal, de Gustavo Amadero, de Gustavo Amadero, Jacobo Venegas, Luis Gómez Junta, de Iztacalco, Guadalupe Ríos, de Iztapalapa, Lucía Ibarra, Juan Carlos Beltrán, Lucila Peralta, de Acude está nuestra compañera Karina Esteves, de Magdalena Contreras, Refugio Sánchez, Cuco Sánchez, que saquen la guitarra, Emanuel Sánchez, Canec, de Miguel Hidalgo, Jaime Ruiz, Emanuel Sánchez, de Milpalta, están los compañeros de Milpalta, de Tláhuac, Lesbia Gómez, Melgar, de Tlalpan, Rocío Salas, María de Lourdes García, de Venustiano Carranza, Sergio Morales, de Xochimilco, Esteban Barrales, Erick Izquierdo, Ángeles Núñez, todos ellos integrantes de Somos Más. Y obviamente, la más importante presencia, que son todos los niños. Vamos a continuar con la lucha de Somos Más. Hemos tomado las calles, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir protestando, para que haya justicia en México y no haya abusos por parte de los gobiernos. También nos acompaña, Linora Pizano, de Benito Juárez. Juan Carlos Rangel, de Iztapalapa. Le vamos a pedir a nuestra amiga, porque así le decimos en Somos Más, nuestra amiga, Alejandra Barrales Magdaleno, que nos dé la oportunidad, en otro tiempo, en otro momento, de que nos acompañe a todas las delegaciones, para tratar temas de interés de la comunidad. Le vamos a pedir que nos permita participar, señalando y proponiendo soluciones a los problemas. con todas las delegaciones, con los liderazgos. Y le vamos a pedir que sea tan amable de saludar a los niños que nos honran con su presencia. Vamos a escuchar a nuestra amiga, Alejandra Barrales. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días a todas, a todos, y especialmente a los niños, que no los oigo. ¿Cómo están los niños? ¡Bien! Sí los oigo, sí vinieron. ¿Y cómo están las niñas? ¡Bien! ¡Ay, no, las oí muy desganadas! A ver, ¿cómo están las niñas? ¡Bien! ¿Ahora cómo están los niños? ¡Bien! Sí les ganamos hoy las niñas, eh. Ahí la llevamos, siempre. Oigan, me da mucho gusto, de verdad, muy agradecida con este espacio, con esta oportunidad que me dan, de venir a saludarles, a saludarlos, a todas, a todos ustedes. Me dan la oportunidad de reconocer y de agradecer el trabajo que han venido haciendo desde la sociedad civil organizada. Ya lo dijo nuestro amigo Emilio, cómo se han venido organizando, más allá de los partidos políticos. Y yo hoy lo que quiero es, más allá de echar un rollo, lo que yo quiero es que me den oportunidad de recordarles cuál es la razón por la que nosotros estamos trabajando. Pásenle, pásenle, acomódense aquí. Bueno, lo que yo quiero es aprovechar este espacio para recordarles a todos los que nos están escuchando el día de hoy, los que están aquí en las redes, los medios de comunicación, pero sobre todo la ciudadanía, los capitalinos. ¿Cuál es la razón que nos motiva a ir a esta pre-campaña, a ir a esta campaña, que yo sé que con el apoyo de ustedes vamos a ganar? Todo tiene una razón fundamental y esa razón fundamental está el día de hoy aquí presente y son precisamente nuestras niñas y nuestros niños. esa es la razón principal por la que estamos dando esta batalla, el verdadero cambio, la verdadera transformación de la ciudad y del país tiene que pasar por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Esa es la realidad. hemos trabajado, yo he trabajado particularmente en favor de los niños, de los jóvenes, de las mujeres de esta ciudad y lo vamos a seguir haciendo. El día de hoy este evento nos da la oportunidad de recordar qué es lo más importante que tenemos en la ciudad, qué es nuestra niñez y en el marco de esta tradición que es muy importante que sigamos fortaleciendo este próximo Día de Reyes, el día de mañana. Yo quiero que hoy lancemos, en un ratito más, lancemos nuestras cartas de Reyes porque lo que buscamos con ello es fortalecer una de nuestras más bellas tradiciones, la que le da anhelos, sueños, ilusión a nuestra niñez y yo quiero aprovechar para comprometerme de nueva cuenta a trabajar en la idea una vez que lleguemos a la candidatura y después lleguemos a la jefatura de gobierno ratificar mi compromiso para seguir trabajando en favor de nuestros niños en esta ciudad. Les quiero pedir a los niños que preparen sus globos, prepárenlos, cuando contemos tres, todavía no, pero les quiero pedir a los niños y les quiero pedir a los papás que desde el fondo de nuestro corazón acompañemos estas cartas con ilusión, con pasión, con determinación para que le vaya bien a nuestros niños en esta ciudad. Soltemos estas cartas a la de tres. Una, dos, tres. Estos globos son biodegradables. Estos globos son de material biodegradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!